Al fallar una tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia acogió la petición de una pareja a extranjeros de que se autorice el envío de embriones congelados hacia Estados Unidos, lugar donde quieren adelantar el proceso de fecundación in vitro. Esta petición había sido negada por el Ministerio de Salud bajo el argumento de que en Colombia no existe regulación frente al tema. Sin embargo, la Corte indicó que si bien es verdad que en el país no existe una reglamentación clara sobre la fecundación in vitro y el envío de embriones a otros países, ello no significa que se afecte el derecho a la conformación de una familia. Señaló que las entidades están en la obligación de permitir a las parejas la libre reproducción humana y la unidad familiar.